¿Para qué sirve la historia? ¿Para qué o por qué quiero saber algo que ocurrió hace cientos de años? Seguramente nadie de ustedes sepa la ponen a estas preguntas o dirán que no sirve para nada. Estas preguntas las escuché un día en una clase de ciencias sociales en la primaria. A mí siempre me había gustado la historia, aunque nunca me había cuestionado por qué o para qué servía. Esta pregunta sería el título y el tema de esta charla. Una compañera levanta la mano y dice, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué sirve la historia? Todos se echan a reír y el profesor no respondió. La reunión es solo por un segundo y le termina respondiendo yo. ¿Por qué sí? Porque lo dice el ministerio. Si lo hagan desde ese punto de vista, tendría sentido que te la enseñan. Obviamente con el tiempo esta pregunta fue volucionando y cambiando. Le voy a dar un ejemplo concreto de por qué es la historia de la historia. Dictaduras argentinas, que seguramente de acá todos conocen. Tuvimos seis dictaduras en un siglo. Seguramente que después de cada dictadura el pueblo se juraba evitar recibir otro dictador. Pero que no hay ni a otro. Tenemos que estar seguros de saber la historia y no volver a repetirla. Increíble, ¿no? Por más que lo pensemos y lo recordemos, se vuelve a repetir. Si lo piensan bien, nos pasa a todos y todos los días. Un día nos ayudamos a la tarea, por ejemplo. Y prometemos que no volver a pasar. Pero al final vuelve a ocurrir. Es normal. Pero tenemos que estar seguros de en qué mundo queremos vivir. A mucha gente que probablemente está acá no le guste la historia. Pero alguna vez se pusieron a pensar por qué no le gusta la historia. Acá hay un gran problema que no es de la historia. Sino de cómo y de qué manera los profesores llevan a cabo o desarrollan esa materia. Pasan todas las materias. Incluso la historia. Además está la gran rutina de las escuelas. Rutina, pizarrón, carpeta, prueba. Pizarrón, carpeta, prueba. De la cual hay que salir. Se tienen que abrir debates. Por ejemplo, ¿están de acuerdo con el régimen que puso Juan Manuel de Rosas? Trasladarse al contexto histórico de determinada época. Todo aquello que esté vinculado con la mirada particular y protagonismo de cada chico. Salir del pizarrón, carpeta, prueba. Pizarrón, carpeta, prueba. Hay miles de maneras de salir. Sueles que animarse. Yo. Me salvé de no caerme en el agujero del desinterés hacia la historia, donde mucha gente cae, ya que tuve determinados factores que me ayudaron. Los videojuegos. Juegos clásicos como el The Game of the Five 2 y el Civilization 5. Aunque preferiría que se concentre en el The Game of the Five 2, que fue mi primer videojuego en computador. Había una campaña de jornada de arco que me gustaba muchísimo. Año 2017. En el colegio acababan de arrancar las clases y nos pidieron que lleguemos información sobre mujeres importantes para la historia. Claramente yo elijijona de arco. Y una cosa llegó a la otra. Usamos cinco clases de ciencias sociales para las que yo les conté a mis compañeros cómo la doncella de Orleans liberó a toda Francia de las garras inglesas. Increíble todo lo que le dio a su juego. Pero además de jugar juegos, se pueden ver videos que hay ciencias en todo YouTube que te explican, en muchos casos, mejor que un profesor. Pero en síntesis y respondiendo a la pregunta de esta charla, ¿para qué sirve la historia? Estudiamos la historia para comprender quiénes somos en el presente. Para transmitir conocimientos a las generaciones futuras. Entendiendo que aquel pueblo que olía esa historia está condenado a repetirla. La historia te dice quién sos. Muchas gracias.